hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal les habla la ciudadana de la opinión en donde estamos haciendo la reseña del episodio de rosario tijeras así que y pues si desgraciadamente ahí en el lugar donde estaban las mujeres de la vida galante encontraron que pues echaron a esto no nos echamos que vaya lo agarraron a que le distribuía a él obviamente estaba ahí la hija de general la reportera preguntándole algo al policía bravo y les dice que de su mente no les puede dar más información el policía el hijo de policía ulises se encuentra a juliet y a eric con quien está echando novios y se da cuenta que solamente está con él por el dinero que le puede dar o las cosas se molesta mucho dice que está traicionando a su amigo el michael así que se enoja y se da la media vuelta famela disfrute muy fuerte con su novio pues le dice que para ella primero está su trabajo él por más que le dice que no es correcto lo que estaba haciendo de prácticamente prostituirse ella le pone excusas y quiere tener la razón así que le pregunta él una vez más si se quiere quedar con él o de plano escoge su carrera ella no le contesta nada y pues el otro simplemente se da la media vuelta pues entendió el mensaje ahora sí como quien dice el que calla otorga la hora se pone como loca al enterarse que al proveedor del ángel va a agarrar empieza de histérica reclamándole al ángel de que se hizo algo él también entra en historia pues en realidad el que se van a fregar es a él y no a ella así que dice que por favor lo deje en paz en lo que ya en lo que él hace algo en lo que ya como quien dice se arregla como lo vanidosa que es así que pues la otra simplemente se quedó callada así que a la hora final de cuando se calmaron y el ángel están planeando cómo echarse al plato al proveedor justamente tendría que padecer un accidente rosario está cuidando muy bien del dylan después de la bala de la bala que le entró y el otro pues ya estaba bien emocionado y tú bien volado en las nubes como quien dice por el beso que le había dado rosario pero le dice que ya no hablar de eso no eric y julieta en una cita ella se mueve muy emocionado pues realmente no sabía dónde le iba a llevar el elga rosario se molesta de que el dylan le dice que su valoración solamente tiene que ser laboral y si ella se molesta y pues le empieza a decir de no tanto de cosas pero sin sentido le dice que pues aquí no pasó nada y a la fregada no laura está de oxicona con una de sus amiguitas fresas diciendo que esté que el ángel estaba dando información a la policía supuestamente el fulano este que no conocían y todo para que lo refundían en la cárcel y obviamente el policía va a ver muy muy ángel como su nombre lo dice no ángel se pone a hablar con el policía olíces y no le que en realidad pues no tiene buenas noticias así que lo único que le encarga es que encuentren alguien de confianza para que se pueda echar a su proveedor así que después se va a su laboratorio y le dice a su mano derecha que se va a ir hacia acá cañada negra para poder hablar con rosario rosario en cañada negra se quiere ser como que la santa tratando de ayudarles a todos y sabemos que si a la buena onda pero pues tampoco era una perita en dulce que digamos el ángel se viste de indigente para poder entrar a cañada negra y los cuates de rosario pues les llevan ahí como queso tamalitos o champuro para festejar pero pues llega ahí el chido ahí que era del ángel y pues no no les agrada la idea pues sabemos que él fue el que le puso la trampa pero le dice que pues le tenía ahí como que dice un valedor pero para que le de chamba no porque pues recuerda mucho a su hermano pues era chido y todo ya pues por eso le da viada el ángel lleva a juliet a la spa de laura y pues ya no le ha quedado de otro más que como quien dice atenderlo gratis no pero pues ahí juliet como que se quiere poner querendona con eric pero pues como que él no como que no quiere entrarle al jueguito cuando el ángel llega a cañada negra ya se encuentra a rosario donde pues ella se encontraba con sus cuates y ya no le quiere ver la cara porque ya sabemos que el de la le de la mua pero chido el cerebro y le dice que él se está arriesgando porque ya sabe que ahora es el terreno del fantasma a estar ahí con ich pero pues lo que hace pues es prácticamente este secuestrarlo junto con sus cuates y empiezan a pues a interrogarlo de que este de que ya no le va a creer para nada que ya nunca le va a creer le diga lo que le diga pero aún así él de todas maneras este está como quien dice a la merced de rosario el general lleva a su hija con el supuesto presidente de méxico y pues empiezan a hablar cosas que ella no tenía consentimiento no y se le queda viendo ahora su papá y pues si al final de cuentas a él se lo golpean y todo y pues lo amarran y lo dejan ahí y lo deja este rosario encargado con pues con uno de sus cuates en lo que ella pues va a ir a hacer ahí como que hizo unas diligencias así que amigos que les pareció este nuevo episodio de rosario tijeras esperamos que sus comentarios se abran a nuestro vídeo ya saben que aquí en este su canal de la opinión su opinión también cuenta les habló la ciudadana de la opinión si el vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias